En un toro muy campero representando la tierra se lleva a cabo la yerra de la estancha de los overos unos 200 terneros dan vueltas en el corral y como ya es habitual en patrones camperazos haciéndole honor al lazo hay que hacerla toda piel como no hay lugar errores pa' tremenda ternerada eligen pa' la pialada los mejores tiradores son todos buenos valores que están en cualquier tenida hay lazos como comida para el mejor cometido y entre trenzado y torcido la más diversa medida vino Luquez de la Valle conocido pialador y dicen que es volteador como rodada en la calle es muy difícil que falle en toda yerra acampal muy ventajero en el pial con una armada chiquita se los tumbaba y se quitan y bien salían del corral Bonavita en las pialadas está en lo mejor del ciclo y vino en un cuatriciclo con la señora Anancada zancó ventaja de entrada porque con mucha altivez se fue allá lejos a pies casi al final de la brecha y él pialaba de derecha y la mujer de revés se vinieron de Dolores Germán Nimen con el padre y cuentan de que la madre se mezcla entre los mejores padre e hijos que valores para cualquier entrevero y el turco viejo campero a pesar de andar rengueando para correr reboleando hay que sacarle el sombrero llegaron con mucho brío Beresirtú y Montenegro y al mencionarlos me alegro por ser dos amigos míos era grande el desafío pero buscaron la orilla y usan en forma sencilla un lazo solo a la criolla uno del lado de la argolla y el otro con la presilla salió un polango grandote y muse le hace barullo pero patinó en el yuyu y lo agarró del cogote salió tirando cascote el negro entre la cicuta y por más que lo discuta maldijo mal su derrota y fue arando con las botas hasta cerca de la ruta carmeriño bien montado desde Santa Teresita en una ceina chiquita vino también invitado muy hábil con el trenzado se luce en forma campera con el lazo a la sidera viera el gordo con aplomo pialando por sobre el lomo como si nada ocurriera rulo monje a la pialada llevó un torcido chileno y dicen que más o menos tenía veintidós abrazadas había que verle la armada cuanta potencia en el brazo y gritando a campo raso con buenas botas de potro y por sobre todo los otros pialaban con todo el lazo llegó Pecho por la calle y todo el mundo se alegra porque trajo tortas negras un símbolo de la valla fíjese usted que detalle dijo más de uno a las risas y gritó Pecho con prisa quien quiera picarse integra con las mismas tortas negras y huevos a la ceniza vino Felipe Lebera renombrado nadador con marca y señalador mostró su fibra campera era el fogón una hoguera con los talas encendido iba y venía exigido pero en un triste ademán le marcó el cuarto roldán que andaba de comedido lo pusieron a capar a mi amigo Charamelo y bicho que se iba al suelo salía corriendo a apretar muy hábil para cortar conocedor del asunto era veloz a tal punto que el hombre de Madariaga capaba con una daga hasta dos terneros juntos isla y aldaz conocidos llegaron a la pialada y entre tantas paisanadas le adentraron al torcido ahí anduvieron prendidos pero la intención de estar era poder contratar pialadores vemos armadas que se zarandean al viento por allí señores se viene el primer tiro se viene el primer ternero comenzamos el concurso de pial que sea limpito el pial pide los jurados que sea limpito así como yo a veces les hago algunas demostraciones en algún concurso así, así, así ay, 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 que lástima que es vamos Luisito, vamos apá bueno, 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 bueno bueno, bueno, a ver si si se acomoda por allí costeando el alambrado tira, 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 tira tira el cuarto y queda uno, queda uno, queda uno va azafando la pampita bueno pasaba el primer vacuno ahorita quiero adentrar por allí buscando los paisanos por allá costeando el alambrado se va, se va para los dos últimos muchachos allá para Teche y el último allá que no pudo tampoco ah, que salió ligero sí, 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 sí a ver qué pasa se niega se niega la careta tira, tira oh, oh la dio contra el suelo por allí vamos Luisito allí tira, tira el segundo qué lástima che, van esquivando los lazos pasando mal para algunos de los muchachos bueno para los que no pudieron tirar sí señor los tres que faltan tira, tira, tira ay, ay saltó la armada igual la dieron contra el suelo a la pampa por allí señor a ver qué pasa no quieren aparecer los piados che han esquivado las armadas más de un vacío esta que va costeando la palizada por allí las echan, las curas por allí va para Rodríguez ahora y bueno allí vuelven a encargar los paisanos echando, echando, echando nos aparece ay sí le ha dio vuelta el infito el paisano por allá allá Teche y el último por allá que no puede tampoco eh el corte muy buenos días Cacho Marquez buenos días compañero Carlito Urgoit y buenos días al payador que ya anda preparando la guitarra nosotros de ayer con lo que era la prueba de rienda el juego de Estreza Criolla hoy vamos a estar un poco en la velocidad y mira, mira, mira como así lo dieron vuelta como con Goriela Chayra che ah que está media mierda la cosa che está media flaca la cosa pero ah le vamos a engordar a fuerza del coraje el aplauso mira que bárbaro que lindo Pian che cachito que lindo Pian allá lo lleva para adelante y para adelante está la casa y allá lo hizo al arco la peineta también che se viene se viene se viene se viene el primero para el equipo Carlos se viene se viene se viene se viene la verdina que ligero que va allí contra la alambada contra la palizada el día vuelta limpito que el paisano que dente que faltan dos muchachos ya los últimos y bueno queda uno todavía otra posibilidad por allá no pudo vamos 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 a ver a ver a ver a esa pampita le cabe le cabe más de uno a ver qué pasa tira 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 que cerca que cerca que pasa queda 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 bueno bueno y ahí viene un polianco y este sí que va ligero y lo dio vuelta al paisano le cabe otro más que mala que le lleva la carga a los muchachos peladores por allí desparramando los paisanos ahora sí ahora sí le ha dado corto una polianca livianita que salió por allí culebreándole a los brazos ahí se va ese es un es un ahí va ahí se viene y se viene y se viene da un poco por allí de la cara sucia que se va costeando por allá le tira el paisano no puede allá casi a lo último va quedando furtado allá a lo último contra la cortera por allá sí una negra una negra buscando abriéndose cancha y allí allí encontró un pozo señor ya la dieron contra el suelo tira el segundo también qué lindo che qué lindo a ver qué pasa a ver qué pasa hacen correr de nuevo bueno apareció lo que yo quería un golpe tras otro qué lindo que se empezó a poner allí tira el cuarto tira el furtado otro vamos a brindarle un aplauso a todo pronto se fueron de a dos dos mellizas pero allí despejó un paisano la dio vuelta limpito por allí allí buscando contra el alambrado por allá le tira y no puede allá la dio vuelta otro paisano allá quedan dos allá la distancia casi a lo último a ver a ver allí sale una mascarada negra a ver qué ahora bueno bueno la hacían tropezar por allí la hacían tropezar no empujan para que costee oh qué lindo vean qué lindo de lo que podemos ver desde aquí señores va a tirar tira 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 que cerca que cerca tira el otro y pasó la puerta el hombre que está en la puerta estuvo por allí una cara sucia negra ahí salió el carreradita costeando el alambrado por allá la dio vuelta por allí David vamos a ver qué pasa allá Perkovic también contra la pantera le dio vuelta también allí quedan dos muchachos operadores bueno no pudo no pudieron el concurso de lazo se va una pampita alopeando inocente pero allí nomás allí nomás la dieron vuelta por arriba del copete a tirar David tiró tira 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 el otro que va azafando va azafando va azafando tira el último y la pampita lleva ligero qué linda que va esa que lastia tú le vean los lazos que con todo allí David está delante allí va que pampa mañana que lastia hace lo que se ve a la pampa es la pampa negra qué linda que va costeando por allí y tratan de echarlo de echarlo allí qué lástima ahí salió Napoleanga negra señores y empiezan a llover de los lazos tirada tira 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 ay qué lástima por allí se niega se niega también quedaron algunos ahora sí ahora sí ahora sí y jajajaja qué lindo golpe vamos vamos tengo cuatro que no tengo problema pero Federico es el problema se viene el primer oh qué en piel y medio puede ser a ver a ver tira 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 qué linda negra qué linda negra para darle otro golpe y pasó es una tonta media amarilleta por allí ah qué mañera qué mañera que allí sentándose no quiere no quiere no quiere le ha hecho en la puga a ver si costear en la plaza porque puedan tirar todos los muchachos por allí es mañera no quiere no quiere él le dio vuelta un paisano por allá pero va quedando va quedando uno va quedando uno a lo último a la distancia ya casi llegando ahora se viene vamos vamos Juanjere vamos Juanjere en la Yaralaya a ver bien 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 lástima vamos bien 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 lindo 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 empiezan a aparecer los piales qué lástima se negó pero está pialada igual se negaba la Yaralaya pero está pialada igual allí le aflojan para los que restan tira 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 otro pial tan ligadora la pobre Yaralaya queda uno queda un lazo todavía a ver si alcanza tira más se ganó un calzor muy rebaloso bueno se le da la muñeca está qué linda que va qué linda que está la de Agüe está el juego aquí la llena la puerta nomás a ver si se arrima sobre la nueva que pase para otros cuatro muchachos operadores pero que la llena no quiere no quiere no quiere por allí ahí viene ahí viene ahí viene la colorada y que también que va a costear para la nueva y allí nomás eh allí la echan la echan la echan allá buscando la nueva así que miró la dio vuelta limpito el paisano de uso marrón por allá y queda queda uno queda uno los muchachos operadores que la dio vuelta también allí en la puerta de la manguera salió una colorada vamos juancito tira tira que ay sacó una manito tira el otro tira 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 uno que lindo porrazo que le prega tira el tercero y también y también limpito como quiere el jurado tira el cuarto queda uno queda uno queda uno medio una media luna y así y así redondeamos las miradas atentas la puerta del tubo así lo están esperando los muchachos señores tira 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 el primero tira el segundo ay que levantó un poquito la puntería hay que sacarle el brazo hay que sacarle el brazo ahí 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 mismo jajaja a negrita a ver si se acomoda sí 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 cambió de idea le hicieron cambiar de idea otra porrazo señores queda uno queda uno queda un lazo tiro y la dio vuelta el concurso espial así que alímense se viene el segundo ahí se viene el pampo ahí se va allá se va costeando el ambrado por allí y ahora se siente un poquito patrón muy buena vecha para que pase para los dos muchachos del fondo por allá allá cayó a la distancia queda uno queda uno ya casi en la puerta la manguera por allá bueno dijimos el cuarto no a ver a ver a ver ahí sale una mascarada negra abriéndose cancha hasta dónde y mantendrá la carrera ay qué cerca que pasan esas armadas pero se fue ahí le dan puerta a un polián le dan puerta le dan puerta y se va a ver si va una polián que la dio vuelta nomás cerquita allí la echan a un pugar va costeando lo granudo por allí modelo que la dio vuelta también queda Belino Julio por allá que no pudo y está a hoy Geralún el último Gorice va lindo va lindo ay qué cerca que anduvo no pudo el otro muchacho tampoco bueno pero allí sí pero allí sí la dieron contra el suelo y el otro paisano y también y también a ver si tiene espacio sí sí tiró está largado es el primero para este equipo a ver a ver si aparecen los pies tempranito Gorice sí 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 allí la dieron la pobre negra contra el suelo queda un lazo tiró y su animal la van a dar puertas allí le dan puertas a la pampita livianita que salió allí corteándole a la broca que lástima que la allí ahí viene ahí viene viene Napoleán que qué arriesga que a ver si ahora sí la empuja la echa allí que la dio vuelta que siga que siga que siga pero que le hace la venta para acá y para allá se disculpa los muchachos piedradores allá lo último la dio vuelta también el hongo del culoro cortito que animar y que lo que es compañero negrita a ver a ver qué suerte tenemos ya como que previendo lo que le espera tira 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 el primero que látio che se volvió se volvió no quiso ser mascarada no quiso ser pampa no quiso ser miratampada tampoco allí tiró ahora sí ahora se va a sentar en la carrera dieron corte contra el suelo acoste a la te vas a encaminar así toma toma lo que te estaba esperando queda queda el lazo queda queda está el tercer vacuno tira tira el último tiró y así queda hecha allí corteándolo alambrado ahí se va con un lazo se va con un lazo se va con un lazo hay que sacarle hay que sacarle el lazo se va allá quedan dos muchachos piedradores todavía queda uno allá el último bueno que pasa pero no y ahí hay una manita esa fue la otra esa fue la otra vamos 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 que barba che viene ligando la espalda viene ligando va a tirar el último mi jalado a improvisarte de pie traje una rifa lo sé y si de verdad se trata una copla se trata dice pabrito andrejera que gusto estar por tu tierra sanjos de alma para gata muy bien buenos días pablo si se viene se viene se viene se viene una negra que linda che es el primer tiro y el primer pial de este equipo el primer tornero vamos 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 gurise allí la dieron de nuevo contra el suelo la negra a ver qué pasa queda el lazo todavía esperándola tiro y se fue la cara sucia colorada por allí la trata de echar a ver si se aplica que de por allí la tiraron y se la dieron una pampita amarilla que va ligero que va a entrar por allí y bueno están pronto están pronto y se vienen las pampitas ahora sí buscando el ambrado por allí la echan la echan estaban empujando por allí y bueno queda una Ramírez por allá lo último ahí salió ahí salió ahí salió a ver a ver a ver medio negándose también dificultando el trabajo los pialadores ay qué cerca que anduvo ese lazo se va tiró la dieron contra el suelo por allí y del lazo todavía queda el lazo esperando la pampita que busca la zona de las corrales tira y se la dieron ahí se vieron las polias caras tibias que polias la mala pule bien ponle el lazo por ahí por otro ya la da vuelta el maizana sobró marrón allí quedan dos lazos va a quedarse dos allí también la dio vuelta a una distancia porque le queda uno de Ramírez que es el último contra corrales seguramente allá allá le tira se va el último se va se iba allí nomás lo encontró una cama señores tira el segundo otra pial que no es el mismo vamos se pone lindo se entusiasma otra buena 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 tira 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 el cuarto y otro traporrazo más queda un lazo queda un lazo qué lindo que 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 representan a las distintas tropillas que están presentes para esta tarde se viene se viene se viene vamos y adiós contra el suelo también se viene se viene el peor vacuno se viene se viene por allí qué lindo que vaya adiós huev empezaron cuanto arranque con hora de arranque chiquen costeando enamorado por allí van quedando como tres muchachos madera so también la de vuelta percoviche ya la distancia quedan dos quedan dos quedan dos van a llegar rodando cae ya la manga queda uno ya el último cruz por allá que viene bien y eso yo estaba pensando que nació para ser coqueto nadie le puede ganar lo van a llegar lo van a llegar lo van a llegar Víctor cruz a ver la caretita Chessy se encamina ahora sí ahora sí va linda y no se pudo muchachos vayan apareciendo esos piales que le están dando brillo al espectáculo y allí van contra el suelo queda un lazo queda un lazo hay cambio de ahora sí y sí se hizo juntos vamos a ver va a venir el próximo animal de momento a otro todo atento todo pronto y se viene una papita que gananica también ahora sí costeó contra el ambrado por allí allí se van a los pueblos más allí tratan de echarlo al que busque al que busque contra el ambrado para los chachos quedadores que la tienen un buen por allá y van quedando dos van quedando dos por allá queda uno allá en cruz allí sale la negrita vamos Juancito vamos tira Jerez tira y no pudo no pudo no pudo tira tira el otro paisano allí la dieron con terceros qué lindo lejos tiró el gaucho queda el lazo queda el lazo esperándola tira la cara sucia Arisca Arisca también buscando buscando el culiareando abriéndose por el cal que le da una pampa hay una pampita amarilla ese así ese es el que va costeando le va costeando el ambrado por allí qué linda que va que le va pasando pa todo por allí han venido distintos pagos muchachos jinete también van a estar participando la tarde bueno se va se va se va se va vamos Juancito no pudo no pudo tira 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 el cuarto y si y si y se se viene se viene una mascarada por allí que va allí costeando la paliza y le dieron vuelta Juan Jerez la dio vuelta allá Cruz que les tira la escala también van quedando dos muchachos de lazo por allá y bueno a la vuelta a la vuelta quedaba uno quedaba uno vamos Juan tira 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 Juan Jerez bien qué lindo a ver a ver a ver debe de quedar campeón de rumbo premio es importante todo lo lo que se cobra será volcado al premio y de vuelta a los Pau de Cerro Largo una rifita hemos traído unos ponchos argentinos para sortear con la gente 50 numeritos 100 pesitos un regalo dos pesos cada uno y se hace un amigo más allá ya andan trabajando en el tercer qué lindo che tira 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 jajaja apareció un pial pasó más resuelta la negrita che galopeando firme allí le acariciaba la mano también tiro y se fue ahí se va costeando el abro que el ejerito que va por allá y se fue no más allá te echara la distancia la dio vuelta y allá queda un paisano queda uno allí contra la manguera la checha que nos tiró y ahora sí ahora se encarrenó la poleantra costeando el ambrado por allí y bueno nos pudo a ver che allí le da bueno galopeó un poco la pampa la dieron contra el suelo rapidito tira 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 el segundo saltó la armada saltó tira el tercero tira el cuarto y por allí medio medio la revolcaban señores y así una pampita señores allí tira calimar que lástima allí salió otra pampa salió otra pampa y un paisano por allí otro lazo que le acaricia las manos tratando de que pase parece que sí parece que sí tiró queda uno queda uno y se fue el primero es de los puertos una pampita que salió ligero costeando el alamado por allí allí tiró que se volvió también la dio vuelta el paisano por allí Rivero allí tratan de echarla tratan de echarla que se encamine costeando allí el alamado van quedando dos paisanos de lazo Bercovich y Ramírez ya lo último a la llegada de la manguera por allá a churrasquear cheque dos menos cuartos comienza la actividad jineteada a ver a ver aparece un lindo espial por ahí que lástima tira 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 porrazo le dan a la mascarada por allí allá Percovich Ramírez ordena que se viene se viene una amarilla que es ligero que va por allí y bueno la echa la apuraron un poco que se encarrere qué lástima que se va a volver y se volvió nada más corta le dan corta una pampita que ahora sí echa la apura por allí a ver que pase para los que van quedando allá allá Percovich y Ramírez el último Percovich que la dio vuelta queda queda uno queda Ramírez ya casi entrando la maguera la cosechó por allá vamos al otro otra pampa medio pálida allí ay 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 que galopeo un poco también a ver a ver si tienen suerte los demás peoradores que pase lindo si 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 cada vez quedan menos ganas de galopear la pampita está 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 a tirar el cuarto tiró el último y también le juntaba la mano por allí ya allí le dan puerto a Napoli la echan la echan pero mañera ahora sí se encarregó el costeando el alambrado por allá Techera que la da vuelta y la porrió cerquita allí va para Marcelo Gómez que la dio vuelta también van quedando los muchachos allá al fondo del callejón a ver qué pasa por allá otro pie más queda uno queda uno queda cruz a lo último allá casan con la manguera por allá los señores se viene una negrita abriéndose cancha a ver cuánto galopea va linda va linda va firme a ver qué pasa che allí la revolcaron cayó el pialador y la ternera para otro lado tira 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 el otro qué lindo que la daba vuelta qué lindo que la daba vuelta señores cambió de rumbo se levantó medio extraviada la negra queda un lazo todavía queda un lazo por allí queda Don Víctor Cruz de entrar a zumbar las armas las aliento por allí viene una poliaca y Ramón que la panura de vuelta limpito por allí no más están de charla ahora se va a encargar de vuelta por ahí se alambrado por allí va quedando va quedando uno va quedando uno Cruz allá lo lejos bueno una cosa muy parecida bastante parecida se va al cuarto a ver a ver a ver a ver tira 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 que parezca peal va corriendo con mucha confianza la negra vamos Cruz bien 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 qué lindo la sucia colorada que sí que miró para adelante que va costeando el alambrado por allí y bueno el paisano ya a la distancia la va a volcar seguramente nadie vuelta la cara sucia tratan de echarla tratan de acomodarla que busquen el alambrado que van quedando dos dos peladores pronto allá a lo último por allá la revolcaron también queda Cruz queda Cruz dentro de la manguera capaz que la cosecha puerto al tubo salió una negrita buscando y costeando el alambrado le llueven las armadas hasta allí nomás hasta allí nomás bajar agarró contra flecha pobre confianza bárbara dice voy a zafar voy a zafar y zafó nomás ahí viene que salió ligero carita que va se costeando el alambrado por allí le va Cruz que le dio vuelta viene para Ramírez echando 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 va Ramírez que le dio vuelta también van quedando dos van quedando dos muchachos ya queda así se viene así se viene la pampita a ver a ver hasta donde galopea y ahí parecía que sí pero no pero no allá tira el tercero sí sí la dio contra el suelo la dio contra el suelo nos queda el lazo todavía esperándola tira el cuarto tira el quinto y allá entrando el color la daba vuelta ahí viene 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 la pampa viene la pampita así se va contra el alambrado por allí y tratan de echarla que se encamine de vuelta allá la dio vuelta cruz y la echan la echan a ver si diga que siga costeando el alambre por allí porque va quedando uno tiraron a lo último a lo último quedando uno ya contra la manguera por allá arrode arrodear el ruedo ya señor sale 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 la negra bueno que lindo piale que lindo la pasto y otra chera y por allí la dio contra el suelo tira el otro paisano otro pial bárbaro che empiezan de principio así con que me esperarán allá en el fondo tira otro paisano otro pial bárbaro por allí con lujo con lujo quedan lazos quedan lazos en el aire todavía tira y ta 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 no no allí sí era el último vacuno por allá la cana sucia colorada que viene mañereando 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 venga dio vuelta allí con todo movió la cana sucia negra bueno se viene el segundo vacuno se viene para el sur a ver a ver a ver a ti tiro y se fue y viene una papita amarilla por allí le dio vuelta el inusito por allí no más allí se viene se viene se viene una negrita se viene una negrita la va esperando la va esperando tiro y se fue la última la última la última por allí y bueno no pudo y bueno ahí estamos corriendo un punto tiro y bueno que salí para La Rosa, la finca El Romeral en el Camino de las Pavas. Una mañana que salí para La Rosa, la finca El Romeral en el Camino de las Pavas. Salió de un vijagual, una maldita zorra, como que estaba brava porque ella venía.